Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. Debido a los problemas de inseguridad, sobre todo en los sectores de las riberas del río Esmeraldas, la Alcaldía se ha visto en la obligación de tomar nuevas medidas para el proceso de recolección de desechos. Abel Ávila, titular de la Dirección de Higiene Municipal, aseguró que se coordina con la dirigencia de estos sectores para que los desechos sean ubicados en horas de la mañana en la vía principal de la avenida Pedro Vicente Maldonado para que el personal de higiene pueda retirarlas. Nosotros hemos planteado a los dirigentes de ese sector, a los moradores de ese sector, que nos traen la basura hasta la malecón por estos tiempos. Para nosotros la malecón recogerla. Y los lugares donde no hay estos conflictos así, sí la hemos retirado. Un segmento de la piedad aledaña a la Juan Montalvo, incluso hoy día sacamos una camioneta de una parte que faltaba por el barrio Unión y Lucha. Un segmento del sector de Renda Klinger también lo sacamos porque es el sector donde está el país. Otro segmento que es Santa Marta 1, Santa Marta 2, no había ningún inconveniente por ahí porque hemos conversado también con los dirigentes del sector. Entonces, la gente que tiene que hacer el trabajo de prestar servicio, de ayudar a la comunidad, no puede irlo a hacer porque no sabe en qué momento es presa fácil de la inseguridad. Entonces, por eso es que nosotros estamos, a propósito de esto, informando a la comunidad qué es lo que vamos a hacer. ¿En qué horarios deben sacar? En la mañana, en la mañana. Entonces, tienen los horarios que ellos siempre nos han colocado. El personal de la Alcaldía de Esmeraldas, específicamente de la Dirección de Higiene, ingresa a varios sectores un poco menos conflictivos en el sector de las riberas. Ávila destaca que la medida se toma ante los robos que también han sufrido varios de los trabajadores municipales. Los trabajadores tienen mucho miedo, mucho temor de asistir a estos lugares porque, repito, podría accidentalmente ocurrirles algo como ya usted dijo, les ocurrió a ellos cuando justamente coincidieron que pasaban por ese sector y hubo un enfrentamiento a las plomos que, por suerte, no afectó a ninguno de los trabajadores. La Alcaldía de Esmeraldas solicita de manera encarecida a los habitantes de estos sectores prestar la colaboración necesaria para que la basura no permanezca regada en las calles.